Santiago, hablamos de viviendas. San Carlos UTI se ha caracterizado en los últimos años por un ritmo sostenido de construcción de unidades habitacionales, ya sean en planes o en lotes propios. Ahora hace poquito rubricaron un nuevo convenio con la Dirección de Viviendas. Con la Secretaría de Hábitat. Con la Secretaría de Hábitat. Nosotros con la Secretaría de Hábitat hemos firmado un convenio de 20 viviendas, de las cuales esas 20 ya llevamos 8 en ejecución en el último año y medio. En el primer año de gestión firmamos este convenio por las 20 viviendas de la modalidad lote propio. De esas 20 ya se están materializando 8. 8 viviendas en menos de un año. Y también hemos gestionado a través de la Secretaría de Hábitat la construcción de 8 nuevas viviendas para la ampliación del barrio solar. Que ya estamos también a meses de la entrega, de la inauguración. Que previamente tenemos que hacer las inscripciones, los requisitos que se necesitan para el sorteo de estas viviendas de núcleo básico que no son la misma modalidad que lote propio. Y van a ir a sorteo. Se va a hacer con bolillero, ante el escribano de la Secretaría de Hábitat. Así que va a estar todo a conocerse en los primeros días de enero. Y bueno, seguimos materializando este tipo de obras que a los vecinos les dan una solución importantísima porque creo que tener la vivienda es el sueño de todos. Y bueno, estamos siempre detrás de eso porque es algo que nos gusta y nos interesa la vivienda. Es decir que al plan de energías renovables que habían habilitado oportunamente 10 viviendas, se les sumarían otras 8. Se les suman otras 8. Ah, en la misma manzana o en las mismas inmediaciones. Exactamente. En un lote que había quedado delante, ya subdividido todo para la construcción de estas 8 viviendas. Y bueno, surgió, se dio la posibilidad de concretar la construcción y bueno, ya llevamos un avance importantísimo. Nos quedan, estamos en la etapa de silorrasos y colocación de aberturas interior que ya estamos finalizando. Quedan nomás los detalles de pintura que es la parte, viste, donde más lleva tiempo y a veces los detalles son los que nos obligan a tener cautela porque tiene que quedar bien presentadita. Son viviendas de muy buena calidad como también hemos dado mejores soluciones a las viviendas del lote propio porque nosotros ahí estamos trabajando con mano de obra ya especializada y dándole la terminación que los vecinos necesitan, los vecinos requieren, ¿no? Porque si bien son viviendas de interés social, pero bueno, tratamos de darle un plus a este tipo de viviendas porque creemos que se puede y siempre con predisposición tanto de la comuna como del vecino muchas veces podemos mejorar la calidad de algunos materiales. Esas viviendas en particular, estas ampliaciones que se están haciendo del barrio solar, son viviendas no de baja calidad pero que no tienen ustedes los mismos montos que otras viviendas para exportarle. Exactamente. ¿Eso no se sabe quiénes van a ser los adjudicatarios o ya están efectivos? No, los adjudicatarios no se sabe, se tienen que ir a inscribir a partir de los primeros días de enero vamos a alargar todos los requisitos para inscribirse los vecinos de San Carlos Sur. Así que lo que vamos a hacer es lanzar los requisitos de la inscripción para que se inscriban, luego de la inscripción se va a dar un curso de cómo va a ser el sorteo para que tenga el vecino la claridad de cómo se realiza este sorteo y luego a través de bolillero se le da el destino final a la vivienda. ¿Y en lotes propios están construyendo, siguen construyendo? En lotes propios ya hemos presentado nuevas viviendas, estamos esperando firmar el convenio ya, tenemos expediente presentado, más de 10 viviendas que se presentan. Los jóvenes, es una alternativa para el joven que tiene un lote o que a veces está necesitando salir de pagar un alquiler o salir de la casa de sus padres o que está buscando un nuevo horizonte, creo que esta modalidad de lote propio es una gran alternativa porque son aquellas personas que después la cuota termina siendo mucho menor que un alquiler. Entonces es lindo volver y pensar a aquella época donde el joven compraba el lote para construir su casa. Bueno, ahí también hubo una serie de políticas de Estado en San Carlos Sud que favorecieron todo esto. Tanto usted con el loteo de Ersan, popularmente conocido, como Colombo oportunamente en el primer loteo que se hizo a la vera de la ruta 36S, han posibilitado de que haya mayor cantidad de tierra y esa tierra ociosa, bueno, ¿cómo la vendemos? ¿Generamos algún recurso para la comuna para dotarlo de infraestructuras? Pero se pusieron oportunamente ventas de lotes a precios más razonables. Exactamente. Creo que esa posibilidad te lo permite también tener, como decís, terrenos ociosos que estaban en condiciones que por ahí tenían la necesidad de ser ordenados y bueno, se ordenaron los papeles, se buscó la alternativa y se le dio la ejecución de la venta de lotes. Y también seguimos insistiendo y seguimos trabajando con proyectos que van a potenciar la calidad de vida de los vecinos porque hay lotes, hay grandes fracciones de terreno que nosotros desde la comuna hemos generado un proyecto y se lo hemos presentado a los vecinos a modo de colaboración, de participación, porque creemos que se puede proyectar y se puede proyectar una localidad con terrenos donde los terrenos tengan pulmones verdes, donde los terrenos tengan amplios bulevares. Creo que hay mucha predisposición en la gestión nuestra para poder colaborar y trabajar con el vecino y también seguimos trabajando para generar nuevos loteos, nuevas ampliaciones. Nosotros tenemos un trabajo fuerte en esta materia y creo que también es nuestra necesidad pensar de obtener también terrenos no solo para viviendas sino también para la generación de empleo, la construcción de fábricas, de galpones y todo eso lleva a tener que gestionar, a tener que moverse y a dialogar con los vecinos. ¿Tienen terrenos todavía? ¿Le quedan a la comuna terrenos allí en San Carlos Sur o tienen que salir a comprar ahora? No, tenemos algunos terrenos que vamos a licitar en los próximos meses. También estamos generando un área donde darle la posibilidad a algún tipo de construcción, digamos, ley industrial de producción que estamos trabajando sobre ese proyecto y también colaborando con vecinos. ¿Ahí en el ejido urbano? En el ejido urbano. Todo lo que es de calle Moreno hacia el oeste. ¿Moreno cuál es? La circunvalación de calle Moreno hacia el oeste que está destinado ya en el plan base que se había celebrado por allá en el año 2014 que, bueno, se habían planteado las zonas de crecimiento tanto de urbano como industrial para San Carlos Sur y, bueno, todo lo que es de la circunvalación calle Moreno hacia el oeste podemos pensar de tener también algún tipo de industria o lo que tiene que ver con áreas de servicio, ¿no? Y, bueno, en ese momento, en ese proceso estamos, ¿no? También de trabajando con los vecinos para darle orientar en la generación de nuevos loteos donde los loteos de área industrial tienen su demanda también, ¿no? Y San Carlos Sur en el último tiempo ha sido un lugar donde es más es propicio poder instalarse poder venir trabajar en conjunto y, bueno, y eso a nosotros nos da nos da el respaldo y nos da la tranquilidad de que seguimos siendo elegidos seguimos siendo buscados para generar este tipo de propuestas y recordemos que en esa sobre calle de circunvalación está proyectado lo que es el tendido de red de recolección de líquidos industriales pretratados porque nosotros tenemos la futura planta elevadora de líquidos industriales pretratados ubicada en la zona sur así que esa zona es una zona muy potente con mucho potencial de nuestra localidad para poder proyectar y poder pensar el futuro de toda la industria exactamente y de todos los jóvenes que fijate como una cosa está atada a la otra que es a los lotes generados para las viviendas tenemos que darle también la posibilidad de trabajo y es una sinergia que se genera entre todos los proyectos que tenemos pensado para la localidad bien